¿Qué es la investigación de hierro en muestras de vino blanco y en muestras de agua de consumo normal? Detectamos iones a través del uso de un nanomaterial. Ese nanomaterial es nano, es muy chiquitito, muy pequeñito y nos permite, al ser muy pequeño, nos permite hacer alguna química en el borde de ese nanomaterial y hacerlo muy selectivo a estos iones que justamente publicamos hace un tiempito atrás. Y esos iones son hierro y mercurio. En general, dentro de la industria hay un montón de técnicas de detección de hierro en vino porque el hierro afecta al sabor del vino y también a la capacidad que uno puede tener para almacenarlo. Entonces, es algo que afecta directamente a la calidad del vino y de esa manera también a la industria. El exceso de hierro se genera muchas veces por la manipulación, la manufactura del vino. Hace que se formen precipitados en el vino. ¿Qué significa eso? Que pierde el color. Y muchas veces también cambia de gusto del producto. Entonces, el consumidor pone el grito en el cielo. Lógicamente porque le está bajando la calidad al vino. Las ventajas que tiene este sistema de detección es que es un sistema que es de muy bajo costo para construir con respecto a las técnicas que existen que requieren de grandes laboratorios en los cuales uno tiene que mandar la muestra para que le hagan un testeo completo. En este caso, con nuestro mecanismo, con nuestro dispositivo, uno puede poner grafín quantum dots funcionalizados en la solución y simplemente con un fluorímetro normal observar el decremento en la intensidad de fluorescencia y así determinar la presencia de hierro. La bodega con su laboratorio, yo conozco los laboratorios donde trabajan los xenólogos justamente, con lo que tienen el equipamiento que tienen ahí pueden hacerlo tranquilamente. Nosotros podríamos eventualmente comercializar, o sea, transferir esta tecnología a estos laboratorios y ellos podrían usarlo porque es un método colorimétrico. ¿Qué significa? Es un método de cambio de color. Entonces, ellos poniendo el material que nosotros diseñamos aquí, poniéndolo en el laboratorio de ellos, podrían ver un cambio de color y podrían detectar, bueno, justamente en forma muy selectiva la presencia, en este caso, de hierro en el vino. Nosotros lo que evaluamos es la fluorescencia. Entonces, lo que uno hace es emitir luz sobre el nanomaterial y lo que uno observa es cómo devuelve la luz el grafín quantum dot, el nanomaterial. Entonces, uno lo que ve es el apagamiento en la fluorescencia. Los grafín quantum dots absorben y emiten luz, entonces en presencia de iones, por ejemplo, como el hierro, cambian su capacidad para florecer. En función de cómo cambia esa capacidad para florecer es que nosotros somos capaces de detectar y cuantificar la cantidad de hierro en la solución. Nosotros como ingenieros, en la parte, sobre todo de aquí de La Plata, que somos ingenieros, Santiago y yo, que son los que estamos involucrados en el trabajo, siempre tenemos esa mentalidad de aplicar lo que vamos descubriendo en el laboratorio. O sea, transferir desde la mesada de trabajo, transferirlo al sector. En este caso, el sector de vitivinícola. La coordinación trae eso, trae tratar de, en una mesa redonda, ensamblar las necesidades o los deseos de distintos actores. En este caso, colegas de Mendoza y mis propios estudiantes, que son estudiantes de doctorado. Entonces, combinar eso no es sencillo, pero es muy divertido. En el sentido de que es divertido cuando se logran los resultados esperados. Creo que hoy en día la ciencia y la tecnología necesitan de la multidisciplina o la transdisciplina. Siempre desde chiquito me gustó entender cómo funcionan las cosas. Así que para mí la ciencia es ese juego permanente que uno tiene, con lo que desconoce, y cómo en ese juego uno va descubriendo cosas nuevas. Cualquier pequeño avance que nosotros podamos brindar, tanto dentro del laboratorio como la sociedad, es siempre un desafío que está presente y que siempre caminamos hacia ese lugar. La educación pública para mí es lo que viví toda la vida desde el minuto cero. Es los profesores que tenía que llegaban al aula y daban todo en clase para poder enseñarnos el material que teníamos que entender. Para mí la educación pública es ese conjunto de personas que en realidad mueven hacia adelante el sistema. La educación pública es un derecho que nosotros tenemos, pero también es una obligación para cuidarla. Tenemos la obligación de cuidarla entre todos. Es un bastión que tenemos que cuidar.